¡Por esa lengua te la voy a jalar! ¡Escúpero ya! Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Si vas a hacer algo, investiga bien. ¡Ni una puta investigación! ¿Dónde están las periodistas de antes, carajo? ¿Por qué no hace este tema? Rosa María, Rosa María, tú sales de cuánto ganamos, por favor. Te mandamos, te abrimos los libros. Tú con información sal y digas la gente cuánto ganamos a la mierda. Patricia del Río, ¿dónde chucha estás? Patricia, por favor, carajo. Lo máximo, Rosa María, fue a la banca de la gente, la amó. Es que eso es increíble. Es increíble. Muy didáctica. A mí me gustaría que me tire mierda Rosa María Palacio. A mí me dijo, a mí me escribió, cuando pasó lo de las funadas, me dijo, seguro que voy a tener que destruirte, pero escúchame. Y luego me dio tanto amor, me dio tanto amor, me dijo, seguro que voy a tener que destruirte, pero escúchame. Y me dio muchos consejos, pero desde el ámbito del amor, ¿ok? Desde el ámbito de te quiero mucho, te conozco. Y fue como que, ¡ay, qué puta madre Rosa María! Yo imagino que en ese momento tú te has dado cuenta, o sea, te debías haber recepcionado de mucha gente, y por ahí te has sorprendido de otra que te escribió y dijiste, man, y este don, además, o esta buena era mi causa. Sí, sí, pasó. Pasó con Carlos Galdós, por ejemplo. Carlos Galdós fue mi más grande sorpresa. De tu torgalo de Navidad, ¿no? Fue mi torgalo de Navidad. Sí. Te escribió. Me llamó. Lo llamó un día de la nada. Y yo no lo conozco. Y yo, sin conocerlo, tenía una rencilla con él por una estupidez. Por una estupidez, sí. Por una estupidez que luego yo mismo limé, pero igual era como que no me siento cómodo. Claro, o sea, si nos decía Carlos Galdós, los que invitan a su programa, no, no vamos. Claro, en cambio ahora, es mi mejor amigo. Y me sorprendió muchísimo, me llamó, y literalmente, a consolarme. No hay otra palabra. Es que el que ha pasado por esa situación sabe lo horrible que es. Claro, Carlos pasó por algo parecido. Yo creo que en algún momento, en más medida o en menos medida, todos hemos pasado por eso. Y es horrible cuando, sobre todo, tienes a una... Yo creo que nosotros podríamos aguantarlo, pero cuando viene tu vieja y te dice, hijito, ¿por qué? ¿Por qué veo que estás saliendo en esta huevada? O viene tu abuela y te dice, oye, este, bebé, estás en esta huevada. O viene, no sé, huevón. Ahí es donde dices... Sí. Eso fue lo que me volvió loco a mí, por ejemplo, la vez pasada, porque salía mi hijito y salía Paz, pero... Ahí es donde ya... ¡Truenas, pues, ¿no? Sí. Y hubo gente que, más bien... Ah, este hombre era mi pata y... Sí, claro. Claro. Por supuesto. Felizmente yo soy un tipo bastante frío. Ah, ese frío. Yo soy muy frío. Igual te quebró. Me quebró. Era tanta la huevada que te quebró. No, pero me te quiebra... O sea, te quiebra por cansancio. O sea, eres Jesús en la cruz, pues, ¿no? No me quiero comparar con Jesús, lógicamente, para que... No, se compara. Se cree... ¡Se cree Jesucristo! Se cree el salvador, échenle los clavos, clávenlo. Ricardo Mendoza asegura que lo que sintió en su punada es igual al dolor de Jesús en la cruz. No, y voy a decir exactamente dónde estoy... Jesús no muere porque lo clavan. Jesús muere por cansancio porque el dolor, la crucifixión es una muerte por ahogamiento y cansancio ignorante. Excelente. Porque de verdad te sientes que te ahogas y sientes que te cansas porque puedes tener toda la fuerza en el mundo. Puedes ser Atlas, pero en lugar de cargar un mundo, cargas cien. Y eso te duró meses, ¿no? ¿Semanas? Semanas. Semanas. Semanas me duró, pero sí hubo como... ¿Sabes? Es muy... Mira, yo en una época de mi vida enseñé a hacer zancos. A mí me encantaba hacer zancos y enseñaba. Y era que cuando te caías yo te bajaba del zanco. Porque sentías que tu cuerpo, tu memoria física, todavía recordaba la caída. Entonces te decía, tú ya no te puedes subir hoy día, súbete mañana. Bueno, eso sentía. Sentía que me había caído del zanco y sentía que mi cuerpo todavía estaba como con el miedo. Y la siguiente subida al escenario, imagino, fue terrible o no. Bueno, la siguiente... Es que lo bueno... Hablábamos detrás. No seas cabro mierda. Sí, 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 claro. Ya, ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me decías, oh hermano, ¿y tú crees que... No seas cabro mierda. Sí. Ah, ya tu madre. Vamos a salir todos los chistes. Ahora, felizmente no estaba solo. Primero, discapacidad. Segundo, quemados. Vamos, vamos, con todo. Vamos, vamos, vamos. Felizmente... Porque claro, cuando te subías al zanco de nuevo, era muy divertido. O sea, cuando tú subías al zanco, tú te agarras de alguien en el principio. Sí, claro, claro. Y yo luego hacía una ejercicio bacán. Y le decía, ven, iba soltando mis dedos hasta que lo agarraba con un miñique. Y yo le decía, ¿tú crees en serio que con este miñique puedo soportar el peso de tu cuerpo? Pero el cerebro te está diciendo, hay seguridad. Exactamente. De dónde agarrarte. Entonces, yo estaba muy nervioso y felizmente tenía alguien que me agarraba, que era Jorge, cuando caminaba. Y ya luego fue soltando los deditos hasta que me dejó de nuevo solo. Famosa frase viralizable, que fue mano. Uy, muy viral esa mierda. Qué bestia, güey. Muy viral. Muy viral. Ahora es que fue mana, que se ha viralizado de una manera, o sea, ya no es que mano y mana no fuera un término que no se usara, pero a raíz de eso se viralizó mal. Claro, cogió contexto, ¿no? Correcto. Cogió contexto. Que es algo que Gerardo siempre me decía. Yo lo saco porque Gerardo venía siempre y me decía, ¿oh, qué fue mano? Claro. Hacía cada rato, todo el día, por las huevas. ¿Oh, qué fue mano? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Tú no eres el de YouTube? Así, por las huevas. Venía de la nada. Y me pedía, pute, y ese día me salió la hueva. Y muy viral. Es que ahora se vuelven viral con jueces que tú dices, oye, tú no, no. Y has visto que hace poquito que lo fundaron a los de Molocos, que también son mis patas. ¿También les cayó a ustedes? Por la hueva nos cayó. Tendencia. De tendencia. Un pata me pasó. Y quiero hablar, de verdad, quiero que la Defensoría del Pueblo denuncie a todos. ¿Ok? Porque eso es discriminación. No todos los gordos con barba soy yo. Es correcto. Y eso me molesta y es un tema que ya deberían estar cogiendo los temas, los colectivos. Debería haber un colectivo de gordos con barba y que haga presión política con eso. Denunciemos. ¿Denuncimos a la Defensoría del Pueblo por discriminación? Por discriminación. Y, puta, de verdad, yo no, o sea, admiro su fortaleza porque si bien algunas pueden tener más asidero que otras, el nivel, la cantidad de funadas que ustedes reciben, puta, es para pensarse dos veces si es que uno se pararía nuevamente en el escenario a hacerlo. O sea, hay que tenerlos bien puestos, ¿ah? Oye, si quieren, bueno, no voy a conversar. Tengo huevos para cambiar. No voy a conversar sobre el tema, pero si quieren algo parecido, un tema parecido, miren, el último especial de stand-up comedy de Hassan Minash. ¿Te acuerdas que lo vimos? Lo vi. Que tiene la pantalla. Habla un poco sobre esto. Hassan Minash es un capo. Habla un poco sobre esto. Dave Chappelle, Hassan Minash. Y el último de Dave Chappelle también cuando inaugura el teatro de su colegio. Sí, cuando inaugura el teatro de su colegio. Pero también habla un poco sobre eso. Bueno, a él le ha caído el nivel de funada que ha recibido él. A él literalmente le dejaron, ya no puedes trabajar. O sea, él se quedó sin chamba, pateando latas con efecto y no sé si es a raíz de Netflix que él levanta nuevamente o hace un documental, digamos, medio outsider y vuelve a salir y vuelve a... O sea, él, bueno, Netflix fue un... O sea, bueno, ya venía con un... Venía trabajando. ¿Cuál fue la broma por la que lo cancelaron él? ¿O qué hizo? Mira, no me acuerdo, pero ahorita está cancelado por Transfobia. Por Transfobia. Pero está mega cancelado. Yo no sabía que de verdad... Mira, yo no sabía que era tanta la cancelación hasta que me... Y una cosa que recomiendo es el especial LGTBQ... ZTC, ok, de... En Netflix de Joke, el festival de comedia. Increíble. Maravilloso especial. Maravilloso. Lo vi. Cague de risa. Ok. Y le tiran mierda a Dave Chappelle y a Ricky Gervais. Como mierda. Y aparte que te cancelen los gringos, entonces la maquinaria es la verdadera. Interesante es que, bueno, también los cancelan, pero los cancelan. O sea, algo que me dijo Escamilla y me dice, te cancelan, ok, te cancelan, pero realmente te cancelan. O sea, realmente te funan. ¿Qué es eso? No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. La Lengua, auspiciado por Cambista, la casa de arriba. ¿Qué es eso? Tienes la misma. La Lengua, auspiciado.